17 con 20 llegamos aquí a lo que es la previa del desfile yaguá patriota para punto de partida no podíamos estar ausente hoy aquí lo que va a ser este hermoso desfile de los perros caninos patrióticos realmente hermoso gran emprendimiento de pulga no podíamos estar ausente que tal para punto de partida para punto de partida programa de rodrigo rivarola no podíamos estar ausente de impulga en el desfile yaguá patriota exactamente yo voy a hacer una de las conductoras justamente con rodrigo voy a estar conduciendo y estamos esperándole a todos los invitados ahora los patriotas están poniendo churros acá hay uno ya está poniendo su kit de pulga que compras y es para los perritos de la inundación y justamente realmente buenísimo llegó el día y se prestó el clima exactamente porque ayer hubo muchísima lluvia así que hoy se prestó el clima todo lo que es para los animalitos siempre sale el saludo a punto de partida un saludo gigante a punto de partida le esperamos y acá estamos ya lo ubicamos a rodriguez qué grande rodrigo rivarola no podíamos todos el clima que se prestó rodrigo si gracias a dios se prestó el clima muchos estaban con miedo de que bueno continúe el problema climático pero eso no pasó así que estamos bien para disfrutar todo lo que lo que vaya presentándose hay muchas sorpresas qué tal está aprobado el cronista de punto de partida el cronista está ahí firme será cronista de madrugada mañana tarde y noche estamos conmigo hasta de siesta y por ahí la gente linda de radio mil también que se va a acercarse un más tarde seguro que sí ya dijeron que van a estar los compañeros y dijeron lucía dijo que iba a traer su perro y todo y va a decir que vamos a ver si bien no podía faltar verdad bueno lo que te dejo vamos a estar aquí te dejo y gracias por venir rubén vamos a compartir con los amigos y entre todos a la invitada a los amigos esto es en vivo o como viene en youtube después subimos ah bueno bueno hoy es el domingo esto pues se va a quedar verdad así que para la gente que está viendo rápido esto pronto hoy domingo 14 a las 18 horas arranca y agua patriota y para aquellos que van a ver después entonces le decimos domingo 14 están viendo esto que están observando aquí que pueden ver esto queda y bueno llegó a patriota 2.0 cuando yo te decía rodrigo invitarle a la gente que va en youtube te decía invitarle a escuchar punto de partida punto de partida de 5 a 6 de la mañana todos los días por mil am con javi javi el operador y lo de marcelo cronista tres gatos locos